Un consumidor racional, entendida como aquella persona que antes de gastar en la demanda de un bien, hace una evaluación del aporte que va a obtener de los gastos que va a realizar. Segundo, sabe cuánto tiene para gastar y el precio de los bienes. Entonces, eso son, además de que opera en un mercado de competencia, donde conoce perfectamente el comportamiento de los precios o algunas ofertas de precios bajos para poder demandar. Eso es lo que ocurre también en un contexto real. Sin embargo, una herramienta alternativa mucho más utilizada actualmente para poder evaluar el comportamiento del consumidor es el enfoque ordinal o el enfoque de las curvas de indiferencia, que también se llama. Bueno, haciendo una síntesis de este enfoque, van a ver que utiliza también, en lugar de la utilidad marginal, utiliza las curvas de indiferencia y la recta presupuesto. Con estas dos herramientas se muestra, primero, un escenario que se llama mercado. Ustedes saben bien que el mercado es un medio, es un mecanismo, es una instancia donde las personas vamos a demandar un bien o un servicio. Puede ser virtual o puede ser presente. Puede ser un mercado geográficamente delimitado en una zona específica, pero también hay mercados virtuales. Entonces, el mercado es un concepto que muestra a muchos ofertantes y demandantes de un bien, donde hay diferentes tipos de bienes, hay diferentes cantidades de bienes, etcétera, que se pueden adquirir. Ese concepto se lo asocia a lo que se llama curvas de indiferencia, que van a ver gráficamente. Es una curva sintótica, una curva de características convexas, que muestra diferentes combinaciones de posibles de demanda de un bien X y de un bien Y, y que les reportan el mismo nivel de utilidad. Y la otra herramienta utilizada es la recta de presupuesto, que como ya saben, la recta de presupuesto es una línea recta como una curva de demanda lineal, que conceptualmente muestra las cantidades que puede comprar un consumidor de un bien X y de un bien Y, dado su ingreso y el precio de los mismos. Entonces, con estas dos herramientas se estudia y se analiza la toma de decisiones de los consumidores. A continuación voy a compartir pantalla para poder analizar precisamente estos conceptos. A ver, Jason Ceballos quería comentar algo, tengo en el chat. No, no, todavía no estoy compartiendo pantalla, simplemente hice una introducción, Gerson, o Jason. No, 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 no compartí todavía pantalla. A continuación voy a recién compartir pantalla. Lo que hice es una pequeña introducción de lo que vamos a ver. Ahora sí voy a compartir pantalla. Me confirma si se ve, por favor. Se ve, Ine, Nero. Se ve, Ine. Bueno. Ya, gracias chicos. Antes de ver el contenido de esta presentación, quiero mostrarles que, por ejemplo, en este gráfico que está en la parte, en la parte superior. Un minutito. Bien, en esta imagen que ven en la parte superior derecha, estamos mostrando unas curvas que son las que precisamente vamos a estudiar, que se llaman las curvas de indiferencia. Si bien están ordenadas, si ustedes quieren un plano creciente de abajo hacia arriba, nosotros vamos a utilizar solamente el primer plano cartesiano, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, esta curva U3 está representada gráficamente en tres cuadrantes. El cuadrante 2, 3 y 4. Nosotros vamos a utilizar, para hacerlo más sencillo, el análisis solamente en el cuadrante 1 de un plano cartesiano para que los valores de X y de Y sean positivos. Pero en el análisis microeconómico, estas curvas representan uno de los conceptos que vamos a utilizar para estudiar la toma de decisiones de los consumidores, que se llama curva de indiferencia y que me muestran diferentes niveles de utilidad. Bien, conceptualmente este enfoque es un enfoque alternativo para poder estudiar la toma de decisiones o el comportamiento del consumidor en su búsqueda siempre de satisfacer sus necesidades a la hora de demandar un bien y, por ende, maximizar su utilidad. Cuando hablamos de un consumidor racional, chicos, nos referimos a aquella persona que gasta su ingreso para obtener una utilidad de ese gasto. Y la utilidad tiene que ver con el grado de satisfacción. Entonces, en el análisis microeconómico, la satisfacción está medida por la utilidad que se puede medir desde el anterior enfoque y en este que vamos a ver cómo se puede medir la utilidad. Entonces, la utilidad es un término que me muestra el grado de satisfacción del consumidor a la hora de demandar un bien. Se supone que cuanto mayor satisfacción obtenga al demandar un bien, la utilidad de ese bien es mayor que otros bienes. Es decir, la utilidad es un concepto con el nivel de satisfacción y se utiliza precisamente para medir el nivel de satisfacción que tiene un consumidor. Por lo tanto, la utilidad es un término cualitativo y cuantitativo a la vez cuando hagamos ejercicios. En el primer caso es un término cualitativo cuando queremos medir el grado de satisfacción del consumidor. Entonces, para poder estudiar precisamente la conducta de los consumidores a la hora de demandar bienes o servicios, se utiliza este enfoque cardinal. Y como dice acá, es un enfoque alternativo respecto al anterior enfoque que hemos estudiado y que se llama el enfoque cardinal. Este enfoque se llama enfoque ordinal. Bueno, lo esencial en este enfoque es que los consumidores tengan la capacidad de saber ordenar y elegir o clasificar las diferentes combinaciones de bienes que realizan habitualmente o que compran. Es decir, cuando decimos acá, dejenme habilitar el puntero. Lo esencial de este enfoque es que los consumidores sean capaces de ordenar y clasificar las combinaciones de bienes, no según su relación de preferencia. Se refiere básicamente a que cuando un individuo va al mercado, vamos a representar el mercado con un conjunto de curvas de indiferencia donde quiere demandar dos bienes, un bien Y y un bien X. El mercado en este enfoque está asociado como un común medio, como este espacio que aquí ven sin ninguna representación gráfica, en el que pueden participar los consumidores a través de esta herramienta que se llama curva de indiferencia y que representa un nivel de utilidad. Por eso, un nivel de utilidad en función de dos variables. Que en este caso es X y Y. Bien, entonces significa que a la hora de demandar un bien y para obtener la utilidad de esos bienes, yo voy a medir en función de X y de Y, que son los dos bienes. Entonces, este gráfico, que es similar a este de la parte superderecha, me está mostrando de que el consumidor puede demandar diferentes combinaciones de Y o de X, si es que necesitara, ¿no? Bien, aquí tienen solamente, a manera de ejemplo, una combinación A y una combinación B. ¿Qué diferencia hay entre estas combinaciones A y B? Que en A yo demando más el bien Y y menos el bien X. En B estoy demandando una proporción de tanto de Y como de X. Inclusive, podríamos representar una situación C, donde yo demande menos Y y más X. Entonces, A, B y C se denominan combinaciones indiferentes. De ahí viene el nombre de curva de indiferencia. A, B y C son combinaciones indiferentes al consumidor, porque le van a reportar el mismo nivel de utilidad demandando la combinación A, la combinación B o la combinación C. Es por esa razón que en este enfoque el consumidor debe tener la capacidad de ordenar y clasificar todas las combinaciones posibles de los bienes para poder elegir la mejor opción utilizando precisamente esta herramienta que se llama curva de indiferencia. Muy bien. Esto es una pequeña simplemente introducción. Más adelante vamos a insistir con este gráfico de forma mucho más clara. Por lo tanto, el enfoque ordinal utiliza como instrumento de análisis las curvas de indiferencia como funciones de utilidad para estudiar las elecciones individuales y la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria ya la conocen. La restricción presupuestaria para acordarles está representada por esta función Y. Y, perdón, de ingreso que es igual al precio de X por la cantidad de X más precio de Y por la cantidad de Y. Entonces, la recta de presupuesto conceptualmente me está mostrando la igualdad que debe haber entre el gasto y el ingreso del consumidor a la hora de demandar bienes. Hemos dicho, reiterado varias veces, que el ingreso debe ser igual al gasto. Y el gasto no es más que esta suma de multiplicar el precio de un bien X que quiera demandarse por la cantidad que se demande, más el precio de un bien Y por la cantidad demandada del bien Y. Entonces, a la hora de demandar un bien, el consumidor no puede dejar de mantener esta igualdad de ingreso igual al gasto, porque se pueden dar otras opciones de que el ingreso sea mayor al gasto, que no estaría gastando todo, o el ingreso que sea menor al gasto, que significa que está sobregirado. Es decir, debe comportarse en el margen de este gráfico. Cuando graficamos en un plano cartesiano, esta recta de presupuesto vamos a encontrar como una línea recta, que me está mostrando precisamente los límites del bien Y y del bien X que puede comprar un consumidor. Entonces, estas son las dos herramientas que vamos a utilizar para hacer este análisis. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bueno, una pequeña parte introductoria. Continuamos. Los supuestos básicos que vamos a ver en este enfoque, al igual que en el anterior, habían supuestos, si ustedes se acuerdan, ¿no? Uno de los supuestos importantes que utiliza este tipo de análisis del comportamiento del consumidor es la completitud. Bueno, la completitud hace referencia o se define básicamente como la capacidad del consumidor que debe tener, ¿no?, para decidir sobre la deseabilidad o la preferencia entre dos combinaciones de dos bienes. Entonces, me explico, más adelante vamos a explicar con más detalle, pero antes para entenderle mejor. Cuando yo voy a demandar un bien, uno o más bienes en un mercado, les decía que yo puedo representar a través de una curva de indiferencia en un modelo de dos bienes, de X y de Y, la posible demanda del consumidor a través de esta figura, que es una curva de indiferencia. Y esta curva de indiferencia tiene, me muestra, en este plano cartesiano, múltiples combinaciones. Acá es solamente una combinación la que estoy haciendo. Una segunda combinación, A, B. Desde el punto de vista, una curva, una recta, es un conjunto de combinaciones de puntos. A y B son, pertenecen a esta curva de indiferencia, U, y son indiferentes, A y B. ¿Por qué? Porque muestran un mismo nivel de utilidad que puede ser 20, por ejemplo. Entonces, obtener un nivel de 20 útiles, como medidor útiles. Para poder encontrar ese nivel de, obtener ese nivel de utilidad, yo puedo demandar la combinación A o la combinación B. Cualquiera de ellas me llega a obtener este nivel de 20 utilidad. ¿Sí? Entonces, cuando decimos la completitud, se refiere a que el consumidor, no solamente, pues, si tiene esta curva de indiferencia, va a poder elegir no solo A, sino tiene como opción también elegir B, e inclusive un punto C. Entonces, a eso se refiere cuando decimos la completitud. Yo voy a demandar la completitud de esta curva, dentro de la cual voy a elegir una combinación. Pero no puedo elegir solamente un punto como una demanda predeterminada, si vale el término. Yo voy a demandar siempre la función, no la combinación. Ahora, dentro de la función voy a obtener, obviamente, el mejor punto que satisfaga mis necesidades plenas. A eso se le llama completitud. Es decir, cuando un consumidor está en capacidad de decidir sobre la deshabilidad o la preferencia entre dos combinaciones de A y B, cualquiera de ellas serán indiferentes entre las dos. ¿Por qué? Porque yo estoy eligiendo esta curva de indiferencia. En esta curva de indiferencia, que a eso le llamamos completitud, la curva completa. En esta curva completa, si ustedes quieren, yo voy a elegir cualquier combinación A, B o C. A eso le llamamos completitud. Segundo, la transitividad. Cuando nosotros vamos a comprar algún bien en el mercado, tenemos diferentes combinaciones de bien X y de bien Y. Entonces, vamos a encontrar los bienes tal vez clasificados según el precio, según el origen, según la calidad, a través de un mapa de curvas de indiferencia, curvas de este tipo. A un conjunto de curvas de indiferencia se le llama mapas de curvas de indiferencia. Y se supone de que estas que están más alejadas, como la U3, por nombrarlas, U2 y U1, tienen un orden. Tienen un orden y ese orden está relacionado con un nivel de utilidad determinado. Por ejemplo, este puede ser, me puede proporcionar un nivel de utilidad total igual a 30, este menos, 20, y este 10. Este de acá, 1, 10. Bien. En ese marco, se supone que el consumidor, a la hora de demandar un bien o un servicio, va a tratar de elegir la mejor combinación, no la más o menos, que podría ser U2, o la peor, que podría ser 3, tomando en cuenta que, si ustedes se fijan acá, esta curva de indiferencia más alejada representa un mayor nivel de utilidad. Desde el punto de vista racional, y eso ustedes pueden comprobar en cualquier toma de decisiones, desde comprando un dulce, un cigarrillo, van a tratar de elegir siempre el mejor bien o el peor bien. Y la transitividad hace referencia, este es un concepto matemático, donde, obviamente, se tiene que aquí, que la curva de indiferencia U3, me va a mostrar un mayor nivel de utilidad que la U2, y a la vez la U2 me muestra un mayor nivel de utilidad que la U1. Por lo tanto, el consumidor va a tratar de demandar bienes o combinaciones de bienes en U3, antes que en U2 y U1. ¿Por qué? porque U3 muestra un mayor nivel de utilidad. Ese es el comportamiento bajo el principio de transitividad. El consumidor elige siempre la mejor opción, no la más o menos o la peor. Y, finalmente, está este concepto de cuanto más mejor. Bueno, desde el punto de vista de un consumidor o de cualquier persona en condiciones normales, siempre va a preferir elegir mayor cantidad de bienes que menor cantidad de bienes. Es decir, desde el comportamiento normal de una persona, cuando se le pregunto ¿Usted estaría feliz o satisfecho con más bienes o con menos bienes? Seguramente, la respuesta general sería que las personas van a estar más satisfechas con más bienes que con menos bienes. salvo que puedan haber excepciones que la economía no estudia excepciones sino estudia las generalizaciones. Si preguntamos a las personas ¿Ustedes son más felices con más bienes materiales que con menos bienes? Seguramente, reitero, la respuesta va a ser con más bienes que con menos bienes. Ese principio está apoyado por este término cuanto más mejor. y además hay otro elemento importante que habíamos comentado cuando empezamos a definir el concepto de economía en la primera unidad. Decíamos que el problema económico en cualquier país es que las personas quieren más bienes de lo que realmente pueden. Es decir, que sus necesidades son ilimitadas. No hay un límite para el ser humano por naturaleza y eso comentábamos también cuando le decía hoy, por ejemplo, una persona que sale profesional está buscando otra carrera y ella tiene dos carreras busca otra carrera o cuando se forma con los grados académicos tiene un grado académico busca otro grado académico y busca otro grado académico. Entonces, nunca estamos conformes mucho peor todavía con la parte material. El hombre por naturaleza siempre aspirará a tener más bienes que menos bienes. Entonces, ese término se acomoda a este concepto que se llama cuanto más mejor y que tiene que ver de que el consumidor toda la vida va a preferir consumir más bienes que menos bienes. Es decir, va a estar más satisfecho teniendo dos celulares que teniendo un celular, teniendo tres casas que teniendo solamente dos casas. El consumidor nunca se llega a saciar. Es un ser desde el punto de vista economicista insaciable. Es como cuando decimos ¿por qué el rico sigue trabajando? ¿Por qué el dueño de la Microsoft, Bill Gates, sigue trabajando cuando ya es un cobrado multimillonario? Es el concepto de la insaciabilidad. El ser humano por naturaleza es un ser insaciable, es un ser egoísta porque siempre está pensando primero en él, después en el resto, etc. Este es un principio también que se cumple en el análisis que vamos a hacer del enfoque ordinal. Bueno, ahora que ya sabemos el contexto introductorio, sabemos en este caso los supuestos que vamos a manejar, vamos a empezar a estudiar cada una de estas herramientas de las curvas de indiferencia y de la recta de presupuesto que son las dos herramientas con las cuales se hace el análisis y se toman decisiones. Ya saben que las curvas de indiferencia por lo que acabo de graficar las curvas de indiferencia son estas curvas que me muestran las diferentes posibilidades de elección entre dos bienes X y un bien Y. A esto le llamamos curva de indiferencia y esta curva de indiferencia es una función U de utilidad que me muestra el que va a estar en función de dos variables X y Y. Y me muestran además cada curva de indiferencia puede mostrar diferentes niveles de utilidad. La segunda herramienta es la que vamos a empezar estudiando una serie de aspectos sus características vamos a ver qué tipo de son todas así curvas asintóticas o hay otro tipo subpendiente etcétera. Y la segunda herramienta es la recta presupuesto que estudiamos después que es una línea recta que me está delimitando las posibilidades de compra que puedo obtener de un bien X y de un bien Y sabiendo mi ingreso monetario y de cuánto dispongo y además sabiendo el precio de los dos bienes que voy a demandar por el modelo en este caso el modelo es para dos bienes solamente precio del bien X y precio del bien Y entonces estas son las dos herramientas que vamos a utilizar la curva de indiferencia y la recta de presupuesto bien tenemos nueve minutos en cuanto se acabe voy a programar el segundo tiempo vuelven a ingresar tardo dos minutos sin reprogramar la segunda parte porque esta es una plataforma gratuita que dura solamente cuarenta y cinco minutos bien chicos entonces empecemos con esta con este dibujo que estamos viendo acá en la parte superior en la parte superior derecha pero para que no se me quede grabado lo que escribías antes déjenme borrar ahora sí vamos a volver a compartir bien como se puede ver en este gráfico que está en la parte superior es una curva de indiferencia ¿no? un poco si ustedes quieren muy muy inclinada la la forma mucho más clara de representar esta misma figura es con un gráfico de esta forma esta es una curva de indiferencia que se presenta con una U en un plano cartesiano X y Y ¿qué muestra una curva de indiferencia? si ustedes se fijan acá en este plano superior en la figurita en la imagen que está acá hay una persona con diferentes muecas de la cara acá se ve una cara feliz aquí una cara de diferente a la anterior y una cara de 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 y otra cara también diferente a la a la segunda pero ninguna de las tres es idéntica fíjense solamente la forma de la de la boca para ver la diferencia eso que me indica me muestra los estados de de la situación en la cual se encuentra desde el punto de vista personal cada cada una de estas imágenes que representan figuras de satisfacción aquí hay una felicidad plena aquí estamos manejando un supuesto que está feliz porque tiene tres cds y tiene dos chocolates en esta segunda imagen hay un solo cd hay dos chocolates y en esta tercera hay un cd y tres chocolates entonces esta esta cura de indiferencia es precisamente esto me muestra diferentes posibilidades o combinaciones de bienes en las cuales el consumidor elige aquella que le represente una 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 satisfacción plena este por ejemplo esta figura esta imagen muestra una cara feliz de satisfacción posiblemente dentro de estas tres opciones la mejor opción aparentemente para este consumidor es elegir tres cds y dos chocolates entonces bajo esa esa imagen podemos definir que esta esta curva de indiferencia esta figura que estoy mostrando acá la que yo elabore me muestra una curva de indiferencia muestra diferentes combinaciones del bien x y del bien y en este caso diferentes combinaciones de cd y chocolates que representan un mismo nivel de utilidad al consumidor es decir para este consumidor le tendría que ser indiferente cualquier combinación con cualquiera de estas estaría satisfecho es el concepto de curva de indiferencia repito una curva de indiferencia muestra diferentes cantidades combinadas del bien x y del bien y que representan un mismo nivel de utilidad para el consumidor por eso podemos indicar de que el consumidor en condiciones normales puede elegir diferentes combinaciones a combinaciones b o una combinación c que muestran diferentes cantidades del bien x y del bien y veamos eso el bien a muestra estas cantidades demandadas del bien y y del bien x b muestra otro tipo de cantidades como pueden ver ustedes y finalmente se muestra otra combinación de cantidades del bien x y del bien y a eso se le llama curva de indiferencia aquella figura que me muestra las diferentes combinaciones del bien a del bien x y del bien y no y que puede demandar el consumidor y que le son indiferentes a es indiferente a b b es indiferente a c y con conclusión a es indiferente a c por transitividad a eso se le llama curva curva de indiferencia aquella que muestra diferentes posibilidades de combinar cantidades del bien x y del bien y en que la postre me proporciona cualquier combinación la a la b o la c me proporciona un nivel de utilidad igual a un número constante a un valor constante bien sin embargo la curva de indiferencia tiene pues una serie de características por ejemplo estas curvas siempre van a ser convexas para bienes normales que vamos a estudiar o bienes ordinarios también se llama segundo tienen una pendiente negativa tercero no se intersectan entre sí y finalmente su tasa marginal de sustitución también de una pendiente es decreciendo para ello voy a hacer esta demostración de una curva mucho más a ver déjenme graficar mejor para mostrar las características esta es una curva de indiferencia x y quiero demostrar la pendiente negativa ¿cómo podría demostrar la pendiente negativa? solamente identificando dos puntos el punto A y el punto B el punto B bien ¿cómo determinamos la pendiente de acá en este plano cartesiano? aquí está el delta el delta Y delta Y voy a cambiar de color y aquí estamos con el delta X este es el cambio en la cantidad de X voy a borrar esto para que se entienda mejor este es el delta Y bien entonces la pendiente si ustedes se fijan de A B en este movimiento de A B está representada por cambio de Y dividido entre cambio de C es decir para moverme de A B yo tengo que renunciar a esta cantidad de Y y aumentar esta cantidad de X esta disminución me da un valor negativo por eso la pendiente es negativa es decir va a ser igual a menos delta Y sobre delta X ¿por qué menos? porque yo estoy disminuyendo la cantidad de Y para aumentar más X entonces la pendiente y las curvas de indiferencia son negativas segundo la tasa la pendiente es decreciente a esta pendiente nosotros le vamos a llamar por las siglas tasa marginal de sustitución TMS tasa marginal de sustitución XY que me está mostrando simplemente la pendiente de la curva de indiferencia que es negativa y además es decreciente dice ¿por qué es decreciente? porque si fijo un punto C acá voy a fijar un punto C C mi mi delta mi cambio en Y a ver voy a utilizar verde el cambio de Y es ahora este este es el cambio de Y y este es el cambio de X este triángulo rectángulo que está entre A y B es mayor que este triángulo entre B y C se ve claramente que por ejemplo el numerador con lo que el 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 numerador si la tasa marginal representamos como el cambio de la cantidad de Y como consecuencia del cambio de X o la cantidad del bien Y que el consumidor está dispuesto a renunciar con el objeto de aumentar la cantidad del bien X que también se puede definir de esa manera se puede ver claramente que la tasa marginal de sustitución es negativa porque cada vez que yo quiera pasar de A a B o de B a C tengo que renunciar a una cantidad de Y para aumentar X segundo hemos dicho de que es decreciente decrece la pendiente cada vez se hace más pequeña y eso se demuestra precisamente a través también de estos puntos A, B y C donde el triángulo rectángulo cada vez se hace más pequeño porque se tiene menos cantidad de Y para poder intercambiar con X fíjense acá esta diferencia entre A y B la variable Y es más alta y aquí es más pequeña en consecuencia la tasa marginal de sustitución es decreciente o disminuye conforme el consumidor se mueve de A a B a C o a cualquier otro punto inferior tercer cuarta característica a ver vamos con la primera son convexas hemos dicho tienen pendiente negativa tercero este la tasa marginal de sustitución o pendiente disminuye y cuarta no se pueden intersectar con otras curvas de indiferencia es decir no podemos no se no se puede dar esta situación de que existe una nueva una nueva curva de indiferencia de este tipo por ejemplo si esta fuera U2 y esta fuera U1 las curvas de indiferencia de bienes normales no se intersectan entre sí como se podrá observar aquí hay un punto de intersección en el punto A además de que esta curva verde es más alta que la curva U1 y hemos dicho que cuanto más alejado esté del origen se presenta un mayor nivel de utilidad por lo tanto en el punto A al intersectarse la curva de indiferencia U1 y U2 están determinando un punto común donde aparentemente los niveles de utilidad serían a ver si le damos una numeración esta U2 en forma ordenada tendría un valor igual a 30 y esta U1 por el orden tendría que tener un valor menor por ejemplo a 20 entonces al indefinirse el punto de intersección en A como corresponde tanto a U2 como a U1 que son diferentes niveles de utilidad se inhabilita por lo tanto no pueden haber intersecciones de curva de indiferencia bien entonces esas son las cuatro características más importantes de la curva de indiferencia por otro lado este en un mercado siempre va a existir más de una curva de indiferencia que son diferentes opciones que tiene el consumidor y eso se llama mapa de curva de indiferencia que vamos a ver posteriormente le voy a borrar lo que hemos escrito para continuar la explicación en todo caso lo que acabo de hacer es una es una representación gráfica con una explicación que también lo van a tener acá en lo que vamos a presentar una curva de indiferencia se muestra un conjunto de puntos que representan diferentes combinaciones particulares de bienes cada una de las cuales determina el mismo nivel de utilidad o satisfacción al consumidor ejemplo estas caritas de acá que muestran diferentes combinaciones de bienes y que a la postre representan un mismo nivel de utilidad una curva de indiferencia algebraicamente representa a través de esta función es una función que tiene tres variables la función de utilidad y las cantidades del bien X y el bien Y para representar gráficamente una curva de indiferencia se parte el supuesto de que en el mercado solo existen dos bienes bueno ese es uno de los supuestos normalmente hemos dicho varias veces en clase las personas demandan algo más de trescientos cuarenta y cinco bienes entre bienes y servicios hemos comentado también que hoy en la canasta de bienes la canasta mínima de bienes que de una persona se incluyen celulares microondas motocicletas vehículos heladeras la línea blanca la línea negra y otros incluyendo el internet que es parte ya de la canasta familiar etcétera que son bienes con los cuales habitualmente convive el ser humano demandando esos bienes ¿cómo se representa una curva de indiferencia? hemos visto también a través de una curva con pendiente negativa y decreciente y que muestra diferentes n representa n combinaciones de bienes y servicios o bienes bienes en este caso solamente para ejemplo se muestran tres combinaciones pero como ustedes también saben una curva o una línea recta representa n combinaciones de bienes en este caso de x y de y en el gráfico se muestra una curva de indiferencia u1 que es una función que depende de dos variables y que representa un nivel de utilidad constante y que a lo largo de ella es posible ubicar una serie de combinaciones que proporcionan el mismo nivel de utilidad total de manera definida como constante los puntos ABC son indiferentes para un consumidor porque demandando A o B o B respecto a C cualquiera de esos tres puntos son indiferentes por lo tanto A es indiferente a B B es indiferente a C y finalmente A también es indiferente a C por transitividad el mapa de curva de indiferencia como habíamos comentado representa un conjunto de curva de indiferencia en un plano cartesiano donde cada una de ellas representa un nivel de utilidad mayor cuanto mayor cuanto más alejado esté del origen una curva de indiferencia representa un mayor nivel de utilidad en este caso la curva de indiferencia U3 representa un mayor nivel de utilidad que U2 y U2 representa un mayor nivel de utilidad que U1 además acá yo puedo demostrar los cuatro supuestos que hemos manejado en un mapa de curva de indiferencia por ejemplo si aplicamos el principio de transitividad déjenme habilitar puntero vamos a decir de que el punto D la combinación D o la canasta de bienes D también se llama así es mejor que B a su vez B es mejor que C bueno estamos hablando de tres puntos que están en estas tres curvas de indiferencia por ejemplo D está en la curva de indiferencia un tres B está en un dos y C en uno de estas la más elegida va a ser obviamente repito D porque está en una curva de indiferencia más alejada D es mejor que B a su vez B es más alejada que 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 C o sea que el punto C está en la curva de indiferencia más alejada por lo tanto B va a ser mejor que C eso es la transitividad ahora la completitud A y B cualquiera de las dos son indiferentes A y B por completitud A es indiferente B como B es indiferente A y cuanto más mejor obviamente significa que el consumidor para el consumidor es mucho mejor ubicarse en A que en cualquier otra combinación es el principio de cuanto más mejor entonces el mapa de curvas de indiferencia nos muestran diferentes niveles de curvas de indiferencia y a su vez que son diferentes niveles de utilidad o satisfacción reitero si le damos un valor nominal cualquiera esto puede representar por ejemplo a 150 utilidad este puede representar a 100 de utilidad o finalmente este puede representar a 50 de utilidad eso es lo que representa las curvas de indiferencia diferentes niveles de utilidad total de un determinado día no sé si alguna pregunta está aquí todo claro bien seguimos a ver ya sabemos que son las curvas de indiferencia aquí van a ver las características que hemos descrito ya las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa y hemos explicado en el gráfico son convexas porque son convexas porque la tasa marginal de sustitución es decreciente al ser decreciente se van a hacer haciendo convexas no se pueden cruzar no se intersectan en la curva de indiferencia y finalmente cuanto más alejada esté una curva de indiferencia del origen mayor utilidad van a representar entonces esas son las características más importantes de la curva de indiferencia ahora vamos a hablar de la pendiente de la curva de indiferencia que es muy importante para fines del análisis que estamos haciendo la tasa marginal de sustitución representada por sus iniciales fíjense acá tasa marginal de sustitución de X en relación a ISL TMS algunos le llaman no tasa sino le llaman relación que es lo mismo relación marginal de sustitución o tasa marginal de sustitución que muestra la tasa de intercambio de un bien X y un bien Y cuando el consumidor se mueve en una curva de indiferencia dicho de otra manera la tasa marginal de sustitución geométricamente representa la pendiente de la curva de indiferencia muy bien entonces la tasa marginal de sustitución que lo vamos a representar de esta manera de un bien X con respecto al bien Y mide el número de unidades que el consumidor está dispuesto a prescindir o a renunciar por unidad adicional del bien X de tal forma que un consumidor mantenga su nivel de utilidad constante geométricamente la pendiente en un punto de la curva de indiferencia representa la tasa marginal de sustitución me explico si yo tengo una curva de indiferencia de este tipo en un plano cartesiano YX micro de indiferencia 1 la tasa marginal va si quiero determinar en el punto A voy a trazar una tangente a ese punto trazamos una tangente y va a estar representada por este delta Y dividido entre delta X la tasa marginal de sustitución en este punto la tasa marginal de sustitución en este punto va a estar determinado por la cantidad de Y en este segmento dividido entre el valor de este segmento que va a representar el cambio de X si algebraicamente se lo representa de esta manera tasa marginal de sustitución el cambio de Y que es el numerador dividido entre el cambio de X y por qué negativo porque se mueve la tasa marginal cuando el consumidor se mueve de A a B también voy a encontrar con un con un punto de tangencia ese punto entonces él me va a dar otro tipo de coordenada entonces la tasa marginal de sustitución es decreciente y me está mostrando el cambio de Y con respecto a X y para funciones discontinuas perdón voy a utilizar la derivada dada una función de utilidad puedo aplicar la derivada y la derivada parciales de primer orden igualadas a cero para poder encontrar la utilidad marginal de X como la utilidad marginal de Y o también la tasa marginal de sustitución va a estar refrendada por la utilidad marginal de X dividido entre la utilidad marginal de Y indistintamente puedo utilizar cualquiera de estas tres formas de representar la tasa marginal de sustitución bueno representación gráfica de la tasa marginal de sustitución aquí pueden ver como la tasa marginal o la pendiente es decreciente conforme el consumidor se mueve en la curva de demanda la tasa marginal decrece es decir que cada vez tenemos menos el bien Y para aumentar y va aumentando geométricamente o va aumentando progresivamente la cantidad del bien X y acá disminuye el bien Y conforme se mueve de C al punto F eso se explica acá cuando un consumidor conforme se desplaza desde el punto C a F sobre una curva de indiferencia está dispuesto a renunciar a una menor cantidad del bien Y para por una unidad adicional del bien X por lo tanto la tasa marginal de sustitución disminuye Y acá se ve claramente cómo va disminuyendo fíjense los triángulos rectángulos cada vez son más más pequeños eso implica que la pendiente aparte de ser negativa es decreciente bien estas curvas de indiferencia chicos son para bienes normales para bienes ordinarios o normales pero también puede haber curvas de indiferencia para bienes particulares que le llamamos curvas de indiferencia particulares en dos contextos para bienes perfectamente complementarios perdón para bienes perfectamente sustitutos que es este gráfico y para bienes perfectamente complementarios que es este otro gráfico hemos dicho que la curva de indiferencia normal es esta esta es la curva ordinaria o normal para bienes que vamos a estudiar en un plano cartesiano sin embargo también existen pueden haber aparte de esta curva de indiferencia que es la normal la que vamos a utilizar para fines de análisis pueden haber curvas de indiferencia que se denominan curvas de indiferencia particulares para bienes perfectamente sustitutos y para bienes curvas de indiferencia para bienes perfectamente complementarios que características tiene en este caso la tasa marginal de sustitución de x y es constante es constante en cambio en esta figura la tasa marginal de sustitución x y la tasa marginal de sustitución x y viene a ser igual a cero no se puede sustituir un bien por otro ejemplo cuando hablamos de de curvas de indiferencia perfectamente particulares no de bienes perfectamente sustitutos y perfectamente complementarios estamos hablando de curvas que no tienen que donde la tasa marginal de sustitución o pendiente es constante y eso lo podemos verificar así si yo quiero analizar entre el punto a y el punto b y el punto c su pendiente es constante la pendiente entre a y b entre b y c este triángulo rectángulo es el mismo por eso en este tipo de curva de indiferencia su pendiente es constante en este caso la pendiente es igual a cero porque estamos hablando de bienes porque aquí aquí como ejemplo antes de pasar al otro cuando tenemos bienes de tasa marginal de sustitución constante estamos hablando por ejemplo de camisa de color verde camisa de color roja camisa de color de ladrillo estamos hablando de lapicera verde lapicera roja lapicera azul etcétera que son perfectamente sustitutos perfectamente complementarios cuando estamos hablando de bienes cuya pendiente es igual a cero y en la vida real tenemos ejemplos por ejemplo del zapato izquierdo y del zapato derecho son complementos perfectos nadie utiliza un solo zapato utilizamos siempre dos o como cuando una camisa debe tener dos mangas pues no solamente tiene una manga por lo tanto su tasa de sustitución es cero no puedo intercambiar uno por el otro aquí se puede aquí se puede cambiar no aquí es constante y acá no se puede no hay cambio no puedo ponerme el zapato de derecho al zapato de izquierdo viceversa a eso le llamamos bienes este curva de indiferencia de bienes perfectamente complementarios bueno esa explicación la van a encontrar acá déjenme borrar esta parte más bueno la curva de indiferencia analizada hasta aquí corresponden a bienes normales por eso se llaman bienes de bienes normales o bienes ordinarios y estos son los dos bienes de bienes particulares curva de indiferencia particulares representados por las líneas rectas paralelas cuya tasa marginal de sustitución tiene un valor constante y el caso de curva de indiferencia de bienes complementarios perfectos que son estas perpendiculares aplicados a bienes que van siempre juntos zapato izquierdo zapato derecha y manga izquierda y manga derecha y su y su tasa de sustitución es cero pues no se puede reemplazar o sustituir bien no sé si hay alguna pregunta hasta acá alguna pregunta algún comentario bien entonces hasta aquí una de las primeras herramientas que utiliza este enfoque la segunda herramienta es la restricción presupuestaria la recta presupuesto también se llama la recta de restricción presupuestaria no y que representa la otra herramienta complementaria para analizar la toma de decisiones de los agentes económicos en el mercado la recta de presupuesto porque se llama recta de presupuesto o restricción presupuestaria primero voy a explicar que se llama recta de presupuesto porque es una recta cuando se grafica es una recta por ejemplo en un plano cartesiano yx si quisieras representar la recta de presupuesto va a ser una línea de este tipo como una demanda lineal bien conceptualmente partiendo de este gráfico que es la recta de presupuesto que tiene como ecuación a esta que está aquí ingreso igual a precio de x por x más precio de y por y representa todas las posibilidades de de compra del bien x y del bien y que puede realizar el consumidor dado su ingreso este es ingreso por si acaso el ingreso del consumidor que puede ser su sueldo o su renumeración que obtiene todos los meses ese es el ingreso su ingreso le da para comprar en este modelo de dos bienes una cantidad de x y una cantidad de y si multiplicamos la cantidad de compra de x y por sus precios vamos a tener de que el ingreso es igual al gasto todo lo que hemos gastado que es esto cambiar de color todo el gasto representa esto acuérdense esto representa el gasto por eso y es igual a g entonces por ese motivo la red de presupuesto nos muestra todas las cantidades del bien x y bien y que el consumidor puede comprar dado su ingreso que es este y el precio de los dos bienes el precio de x y el precio del bien y la red de presupuesto también se dice que es un área delimitada por una recta y que me está mostrando todas las posibilidades de de compra que puede tener un consumidor dentro de esta área todas las posibilidades de compra se van a dar en esta área bien sin embargo el análisis de la toma de decisiones de los consumidores se va a realizar básicamente porque el ingreso debe ser igual al gasto en los puntos del límite de la curva en la frontera en A en B o en C no se puede dar desde un punto de vista racional que estamos analizando debajo por ejemplo podría ser un punto ubicado debajo como D o finalmente un punto ubicado azul azul o en un punto E que está fuera del límite de esta recta presupuesto o sea todas las posibilidades que va a elegir el consumidor siempre van a estar sobre la recta presupuesto A B C etcétera para igualar el ingreso igual al gasto pero en algún momento podrían ubicarse en D donde el ingreso va a ser mayor al gasto o en E donde el gasto es menor al donde el gasto es mayor al ingreso es decir esto se llama zona alcanzable esta área o zona no alcanzable también podríamos decir de de definir como esta área donde el consumidor puede tomar decisiones pero no son racionales las decisiones racionales las va a tomar sobre la recta presupuesto entonces necesitamos utilizar esta herramienta donde vamos a encontrar muchos aspectos importantes como por ejemplo de que el estudio de la pendiente es importantísimo de esta recta presupuesto y que como es una línea recta fácilmente podemos encontrar la recta presupuesto a partir del concepto de de su forma genérica si ustedes recuerdan y es igual a a un a más bx donde b es la pendiente de esta de esta recta si esta ecuación lleva a su plano genérico voy a despejar de acá y despejo y y va a ser igual al ingreso menos precio de x por x por x dividido todo esto entre el precio de y es decir déjenme ahorrar esto voy a dividir entre el precio de y y precio de y por lo tanto su pendiente esta es la pendiente si b es la pendiente m va a ser igual a menos los precios relativos de los bienes px sobre py el precio de x dividido entre el precio y viene a ser la pendiente de esta recta de presupuesto y bueno acá podemos encontrar el concepto de precios relativos es cuando yo estoy dividiendo el precio de un bien respecto al otro ¿no? y a este ingreso le vamos a llamar el ingreso real el ingreso real me muestra cuánto voy a comprar de y y cuánto voy a comprar de x en este punto de intersección por ejemplo y para encontrar este punto de intersección tengo que dividir ingreso entre el precio del bien y si quiero medir aquí este punto de intersección voy a tener tener que dividir el ingreso real de la persona entre el precio del bien x en definitiva yo tengo mi ingreso real que es la capacidad adquisitiva que tiene mi ingreso para comprar el bien x y el bien y el ingreso real es la capacidad adquisitiva que tiene mi ingreso para comprar el bien x y el bien y tengo también los precios relativos que me muestran la pendiente de la curva de la pendiente de la recta de presupuesto o la recta de restricción presupuestaria entonces esta herramienta es muy importante y finalmente decimos de que el consumidor va a tomar decisiones racionales sobre la línea de restricción presupuestaria no debajo o sobre no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí muy bien voy a dejar de compartir por favor si podían activar su cámara para hacer la asistencia por favor para tener más mayor participación porque no participan cuando se les pregunta si se entendió o no se entendió si está claro etc por favor que vayan vayan leyendo los apuntes para poder participar de de la materia en la explicación de la materia nos vemos el día viernes un placer haber participado con ustedes en la clase de hoy hasta luego no se entendió